Si tu profesión te obliga a pasar muchas noches fuera de tu casa y lejos de tu familia, entonces este vídeo te va a interesar. Y si no es así, te invito de todos modos a que te quedes. ¿Qué te parece descubrir 7 estrategias con las que gestionar el estrés y las preocupaciones? Y la última es la más importante de todas, algo que aconsejo solo a mis clientes en las sesiones privadas particulares. Pero hoy lo vas a tener gratis para ti, aquí, en este vídeo. Estás a tan solo 5 minutos de descubrirla. ¿Te gustaría tener este privilegio? Bien, entonces quédate conmigo hasta el final porque además tengo un regalito para ti, calentito, calentito, que te va a encantar. Antes que todo, déjame saludar a los amigos de la empresa Andamur, una organización que se dedica a dar servicios a los transportistas para que nada les falte en sus rutas y puedan dedicarse a sus labores profesionales de choferes con las menores preocupaciones posibles. De hecho, fruto de esta colaboración, surge este vídeo, un vídeo para el que me ocupé de analizar muy bien cuál es su situación, cuáles son sus circunstancias y encontrar los mejores consejos para su cuidado y su salud emocional. Interesante, ¿verdad? Sí, porque verás, los transportistas profesionales pasan muchísimo tiempo fuera de su casa. Un promedio de alrededor de unas 290-300 noches, no horas, 300 noches cada año. Son muchísimas noches que pasan lejos de su familia, de sus hijos, de sus parejas, ¿no? Se trata de una profesión que obliga a hacer muchos sacrificios y además fuertemente masculinizada. Y esto visto desde la perspectiva de género es algo que merece su atención. De hecho, imagina ser padre y tener que renunciar por tu profesión a disfrutar de mucho tiempo de la paternidad de tus hijos, ¿no? Desde que nacen, incluso a lo mejor perderte el parto, ¿no? De tus propios hijos porque estás en el medio de una ruta o a lo mejor cumpleaños, no llegar a tiempo en fechas señaladas, como pasó en el año de la pandemia, en el 2020, con todos los transportistas que quedaron atrapados, entre comillas, en el Reino Unido debido al despertar de la cepa británica del coronavirus, ¿no? Todos esos condicionantes hacen que, como padre, ¿no? Yo creo que si cualquiera pudiese elegirlo, les gustaría estar disfrutando de sus hijos, yendo a sus partidos de entrenamiento, llevarlos a los entrenamientos de fútbol o a ballet, o incluso estar en las fiestas de cumpleaños, recogerlos un sábado por la noche cuando están en época adolescente de los bares, de las discotecas... En fin, todas esas cosas que, digamos, tienen que ver con la responsabilidad de ser padre y tener que renunciar a ello muchas veces precisamente por el tipo de profesión que desempeñas. Y esto, repito, creo que puesto a elegir, cualquiera elegiría poder disfrutar de la familia y de los hijos, pero las circunstancias, ¿no?, de esta profesión obligan muchas veces a tener que tomar ciertas decisiones y no poder atender, digamos, muchísimas cuestiones que pueden surgir a nivel familiar, y no por ello sufrir y, de alguna manera, sentirse mal, ¿no? Bueno, a cualquiera le gustaría poder cuidar de un hijo enfermo y, a lo mejor, estar lejos, y esto le preocupa bastante, ¿no? Y esto le condiciona también, le puede condicionar en su trabajo. Entonces, este tipo de situaciones, circunstancias condicionantes hacen que esta profesión esté particularmente sujeta a, bueno, determinados elementos y fuentes de estrés, ¿no? De hecho, sus trayectos, piénsalo bien, suelen durar alrededor de unos ocho días. Imagina, estar ocho días fuera de tu casa, volver, y no es que vuelves para después estar todo el tiempo en tu casa, ¿no? Sino que pasas una noche, dos, y vuelves a salir nuevamente. Y esto, todo el año. Son personas que realizan alrededor de unos 120, 130.000 kilómetros cada año. Yo no sé cuántos kilómetros harás tú con tu coche cada año, pero yo hago entre unos 20, 25.000. Estas personas, prácticamente, hacen en un año los kilómetros que yo hago en seis, o mejor dicho, ¿no? En dos meses hacen todos los kilómetros que yo hago en un año, ¿no? Que tú y yo, a lo mejor, hacemos en un año. Y todo esto condiciona, implica una preparación también mental para afrontar esta situación. Y hay que considerar una cosa, que son personas que tienen una responsabilidad muy grande sobre bienes y personas. No dejan de estar conduciendo medios pesados y esta condición, por lo que puede derivar de un error, ¿no? Bueno, implica estar siempre al máximo de las facultades mentales y físicas, con el fin, precisamente, de estar atentos y cometer el menor número de errores posibles, ¿no? O no cometerlos, ¿no? Precisamente porque las consecuencias pueden ser muy graves, ¿no? Piensa que hay en toda España alrededor de unos 330.000 conductores profesionales que se dedican entre el transporte privado y el transporte público de mercancías. Pero son un colectivo muy grande. De hecho, si tú viajarás por autovías, en España te parecerá muy normal adelantar un camión o cruzarte con algún trailer, ¿no? Entonces, podemos decir que son un colectivo altamente numeroso, con una responsabilidad muy grande y para el que hay que estudiar la mejor manera de cuidar, por supuesto, su salud física, pero también su salud mental y atencional debido, precisamente, a las consecuencias que pueden derivar de un posible error en el caso de no cuidar estos aspectos. Es de ahí que iniciamos, ¿no? Este vídeo y es de ahí donde yo te voy a hablar de las siete estrategias, siete estrategias que puedes utilizar para cuidar mejor tu salud emocional, que están especialmente diseñadas para un colectivo como este, que pasa muchas noches fuera de su casa, pero que también yo creo que puedes aplicar en tu día a día y lo verás. ¿Te gustaría iniciar? ¿Te gustaría que te desvelara ya la primera? Bueno, la primera de todos tiene que ver con la rutina, tener una rutina estable. Partimos del principio que para este colectivo lo obvio, en hábitos saludables, es muy difícil de cumplir. Es decir, tener una alimentación equilibrada, unas pautas de sueño más o menos estable, dependiendo, considerando que muchas veces conduces por la noche, ¿no? En fin, puede haber toda una serie de circunstancias que hacen que tu rutina vaya cambiando, y es más, las rutas no siempre son las mismas, ¿no? Y las condiciones no siempre son las mismas. Además, las horas de luz y de noche, ¿no? De día y de noche a lo largo del año van cambiando, ¿no? Según las épocas estacionales. Entonces, toda una serie de situaciones cambiantes y de imponderables, ¿no? Y tenemos que conseguir establecer una mayor estabilidad de esas condiciones, estabilizar aquellas que podemos estabilizar. Y tener una rutina nos ayuda. Es obvio que no podemos cambiar los imponderables, ¿no? Es cierto. Pero, también hay que considerar que cada viaje requiere una preparación, una ejecución, unas paradas, ¿no? Y al final, pues, una finalización, una vuelta, ¿no? Entonces, posiblemente los horarios no vayan a ser los mismos, los tiempos no vayan a ser los mismos, porque estos son imponderables, ¿no? Pero sí es cierto que el tipo de actividades que una persona puede realizar pueden ser la misma. Esto te va a ayudar, te va a ayudar a considerar que al final de un viaje, pese a que los tiempos hayan cambiado, el orden de las cosas haya cambiado, pero tú has tenido una rutina, has realizado las mismas cosas, ¿no? Eso te va a permitir tener una sensación de familiaridad con toda la, digamos, con tus rutas y con aquello que vayas a hacer. Y, además, te va a dar bastante confianza, bastante seguridad. Cuando las situaciones son muy inciertas, toca al ser humano establecer lo más, digamos, estabilizar esas situaciones y hacer que se cree la mayor certidumbre posible dentro de la incertidumbre. ¿Cómo se puede hacer? Estableciendo una rutina entre aquellas tareas que podemos controlar, ¿vale? Por lo tanto, sí que hay una serie de tareas que podemos controlar, como son las actividades que realizamos en los descansos, el tipo de descansos que hacemos, el tipo de personas con las que nos vamos a hablar, por ejemplo, por teléfono, etcétera. Todo esto ayuda, ayuda a tener una estabilidad y esa estabilidad te va a dar confianza y seguridad. Te va a permitir esa seguridad y confianza tener la sensación de control, ¿eh? Y la sensación de control es uno de los elementos más importantes para que una persona, efectivamente, sientas que controla su vida y, por tanto, no vive a la merced de los acontecimientos. Al contrario, sentirse que una persona vive a la merced de los acontecimientos da una sensación de desamparo, de desconfianza en sus propios medios y, por tanto, poca sensación de control. Y esto eleva el nivel de estrés. Por tanto, si queremos reducir el nivel de estrés y el nivel de preocupaciones, tratar de tener una estabilidad en la rutina, tener una serie de actividades que sabemos que vamos a hacer sí o sí, independientemente del momento que toque, porque, bueno, ese sí que puede cambiar, ¿bien? A partir de aquí, que este es el primer elemento, se pueden dar todas las demás condiciones, las demás seis condiciones, pero esta es la principal, afianzar esa rutina para después pasar a las otras. Y así pasamos, entonces, a la segunda de ellas. Y esta segunda tiene que ver con actividades de concentración. Es muy importante incluir ciertas actividades que impliquen concentración. Tú verás, todo aquello que supone aprender algo requiere concentración. Desde aprender a tocar un instrumento, aprender fotografía, aprender un idioma, aprender baile, salsa, patinar... En fin, todo lo que supone que tengamos que hacer un esfuerzo atencional y concentrarnos para seguir una pauta, nos ayuda a mantener concentrada la mente. Y eso es tremendamente importante. Piensa que los meditadores zen japoneses descubrieron este recurso hace centenas de años, ¿no? Y lo aplican todavía, ¿eh? Lo aplican todavía para gestionar su estrés, ¿no? El enfocar la concentración, enfocar la atención en un punto concreto va a ayudar que la mente se centre. Mientras la mente está centrada en aprender algo nuevo, es muy difícil que se disperse con preocupaciones acerca de aquello que pueda ocurrir, que aquello que no puede controlar... Y todo lo contrario, además, nos da la sensación de que estamos aprovechando bien el tiempo, haciendo algo útil, algo que incrementa una capacidad o un conocimiento nuestro. En una ruta, en los momentos de descanso, nada impide a una persona, a lo mejor, aprender a tocar un instrumento, una guitarra. Está claro que a lo mejor no estás en las mejores condiciones para aprender salsa, ¿no? Que necesitas una pareja, ¿no? Y estar en un lugar concreto. Pero sí que puedes aprender un instrumento o incluso te puedes hacer con una clase de alemán online, por ejemplo. Voy dando ideas, ¿no? No digo que eso sea necesariamente lo más importante, ¿no? Para tu perfil o para lo que sean tus intereses. Pero sí, busca algo que te permita concentrarte. Y aquello que te permite concentrarte normalmente suele estar asociado con aprendizajes nuevos. Por tanto, en la medida en la que tú aprendas algo nuevo, estarás centrando tu mente y haciendo que se centre en algo productivo. Mientras se centre en algo productivo, difícilmente estará dispersándose con algo improductivo. Y ahora pasamos de la concentración a su opuesto, prácticamente, que es la diversión. ¿A qué me refiero con la diversión? Con actividades incluir, este es el tercer consejo, incluir actividades divertidas. ¿Qué son las actividades divertidas? Bueno, todas aquellas actividades que te permiten dejar rienda suelta a, bueno, lo que te guste, básicamente, ¿no? Lo que sea música, lo que sea pintura, lo que sea ver películas, series, en fin, todo aquello que nos conecta con sensaciones agradables, ayuda. Ayuda a desconectar, que también es importante, al igual que es importante concentrar la mente, también es importante alejar la mente de fuentes de esfuerzo y poder relajarse realizando actividades más livianas, ¿no? Por lo tanto, actividades placenteras. En ese tercer bloque, en ese tercer bloque de actividades, yo te invito a que busques actividades que te proporcionen cierto placer, ¿no? Incluso los videojuegos, ¿eh? Los videojuegos, se ha descubierto que los videojuegos tienen una gran capacidad, por un lado, de centrar la mente, por lo tanto, de provocar concentración, pero también de relajar la mente, de dispersarla, de buscar diversión, diversión en el sentido de hacer que la mente preste atención a cosas que no supongan preocupación, ¿no? Podemos decir que la diversión, la definición de diversión es orientar la mente hacia actividades que no tienen que ver con la preocupación, que no tienen que ver con un esfuerzo concreto, sino que provoquen más bien cierto placer. Siempre y cuando esas actividades se realicen en una medida responsable y no provoquen un abuso de determinados hábitos, ¿no? Y se pueda hacer un uso equilibrado y no sean adictivas, obviamente, bueno, bienvenidas serán porque te provocarán cierto placer y cierto bienestar. Y vamos a la cuarta. La cuarta es un resumen de estas últimas dos que te he mencionado, prácticamente. Se trata de incluir actividades creativas, ¿no? Actividades creativas, las actividades creativas implican, por un lado, concentración, pero también, por un lado, diversión. Las actividades creativas invitan a la mente a liberar su imaginación. Todo lo que sea artes, plásticas, imaginativas, musicales, fotográficas, ¿eh? Todo lo que te permita, partiendo de unos conocimientos, de unas habilidades que tienes, crear algo nuevo, ¿eh? Bueno, es creativo, ¿no? Creativo, la creatividad invita a la concentración, por un lado, invita también a la diversión, por el otro. Por tanto, es un buen resumen, ¿no? Es una actividad creativa, es una buena mezcla, ¿no? De las dos actividades anteriores. Puede ser componer, escribir... Centrar la atención en algo, pero en algo que, a diferencia de los otros casos que te he dado en las actividades anteriores, te invite a crear algo nuevo, a obtener un resultado tangible, ¿no? Por eso digo de escribir cuentos, ¿no? Hay personas que tienen la pasión de escribir cuentos, o de componer músicas, o hasta hacer vídeos de TikTok, ¿por qué no? En fin, todo lo que suponga crear algo nuevo, tiene un gran poder de absorción para nuestra mente. Y la mente, en la medida en la que se encuentra absorbida, ¿no?, en una actividad, obviamente tendrá menos probabilidades de dispersarse nuevamente y estar especulando sobre preocupaciones y cuestiones que pueden conectarnos con el malestar. Y vamos a la quinta. La quinta tiene que ver con la actividad física, incluir actividades físicas. Bueno, aquí no me voy a extender. Está más que reconocido el poder que tiene la actividad física en liberar endorfinas. Las endorfinas son unas hormonas que están asociadas con la sensación de bienestar, ¿no? Por tanto, importante realizar actividad física. Nada impide a un camionero o camionera, entre comillas, ¿no?, si queremos llamarlo así, un transportista, nada le impide realizar una tabla de ejercicio, de crossfit, bajarse una aplicación para hacer workout, o incluso correr en determinados momentos de pausa, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo, no? Y eso, desde luego, ayuda a tener una estabilidad mental, ayuda a sentar un hábito también, lo importante que era el punto uno, el de los hábitos, pero, sobre todo, a nivel bioquímico interno, permite que el cuerpo restablezca un equilibrio bioquímico y mantenga entrenado también el cuerpo a segregar determinadas hormonas que nos conectan con el bienestar, como son precisamente las endorfinas. Y vamos a la sexta. La sexta actividad tiene que ver con planear el futuro. Muy importante, planear el futuro porque nos da la sensación, primero, nos conecta con algo ilusionante, porque cuando planeamos el futuro, imagina, planear qué harás el fin de semana cuando vuelvas con tu familia o dónde quieres pasar las vacaciones, ¿no? Bueno, nos conecta con la ilusión, nos conecta con cosas que nos gustaría que pasasen, nos conecta con la esperanza. Fíjate que el tema de planear el futuro es uno de los recursos más utilizados por nosotros, los profesionales de la psicología, cuando tratamos con personas con depresión, incluso con personas con riesgo de suicidio. ¿Por qué? Porque planear el futuro ayuda a tener una esperanza de vida. Y esa sensación de esperanza de vida nos conecta con que, bueno, hay algo más allá del momento de aburrimiento, de hastío, de malestar que podríamos estar viviendo, incluso de soledad, ¿no? Cuando estamos en una situación, bueno, que encontramos cierta dificultad, ¿no? Por tanto, planear el futuro. Y fíjate, no es lo mismo que tú pases tiempo con tu pareja, desde la distancia, ¿no? Las llamadas que puedas tener, planeando que haréis el fin de semana o cómo pasaréis las vacaciones, que estar a lo mejor escuchando o hablando del cotilleo y chismorreo, de qué ha hecho este, qué hizo este otro, de lo que te puede estar preocupando, etcétera, etcétera. Esto es muy importante porque, tal y como llenas de contenido las conversaciones con las personas, esto va a condicionar también tu estado de ánimo. Si el contenido de las conversaciones es un contenido liviano, es un contenido esperanzador, es un contenido positivo, claramente esto repercutirá positivamente en la relación, pero también repercutirá positivamente en el estado de ánimo tuyo, ¿no? Y eso es importante y nos lleva al último punto. Ese punto que yo te había dicho es el más importante de todos. Y tiene que ver precisamente con una etiqueta que yo utilizo mucho, que son conversaciones saludables. Sí, tener conversaciones saludables con las personas con las que te comunicas. Esto es muy importante, tremendamente importante, porque el tiempo que pasa comunicándote con alguien, sobre todo cuando estás lejos de tu casa, es muy importante que pactes previamente con tu pareja, con las personas importantes para ti, de qué vais a hablar. Parece tontería lo que voy a decir, pero no lo es. Es muy importante que las partes comprendáis las circunstancias de estar lejos, ¿no? Y que los problemas siempre mejor hablarlos en cara. ¿Por qué? Porque permiten, viéndose la cara, permiten entenderse mejor. ¿Cuántas veces te habrá pasado malentenderte por WhatsApp? Y a lo mejor estar después todo el tiempo especulando. Considera que pasa mucho tiempo fuera de casa, considera que no tienes el control de la situación, considera que a lo mejor el problema está a miles de kilómetros de distancia, y esto, de alguna manera, tiene una sensación de desamparo, tiene una sensación de una preocupación porque te gustaría estar ahí. Entonces, yo siempre lo digo, los problemas, siempre mejor tratarlo cara a cara y no exponerlo cuando las personas están distantes. Cuando llegas al momento, se hablará de los problemas. Y entonces, utilizar las conversaciones a la distancia para hablar de cosas más livianas, más agradables, que básicamente el objetivo que tenemos que conseguir a través de este séptimo punto es que cuando se termina la conversación con una persona, tú puedas desconectar y no tengas pululando en tu mente aquello que te ha dicho, ¿no? Y que a lo mejor eso te quita el sueño. Considera que los hábitos de sueño son tremendamente importantes para esas personas y ya por el tipo de profesión que tienen, ya hay una serie de dificultades para mantener una pauta de sueño estable. Lo menos es generar entonces toda una serie de preocupaciones que se podrían tratar en otro momento y que entonces pueden dificultar el considerar el sueño, pueden generar fatiga a la hora de conducir y meter a una persona en una situación de riesgo que incluso puede acarrear consecuencias importantes para terceros, ¿no? Por lo tanto, importante, muy importante ese aspecto. Conversaciones saludables, ¿no? Eso no significa reducir todas las veces que llegas a tu casa a un apagar fuegos y a tratar todos los problemas como teniéndolo en una lista, ¿no? Porque entonces, visto de esta manera, a cualquiera le resultaría bastante incómodo volver a casa y casi te diría que no quisiera volver, ¿no? Pero sí es cierto que en la medida de lo posible, los problemas, tratarlo en casa, pero utilizar el tiempo en el que se está juntos también para pasar relaciones de calidad, tiempo de calidad con las personas queridas, ¿no? Esto es tremendamente importante porque de ahí va a derivar la mayor o menor salud mental, el mayor o menor bienestar, tener mayores o menores preocupaciones, ¿no? Y esa sensación, a lo mejor, de estar lejos y no poder controlar una situación que está a muchos kilómetros de distancia y que esto nos provoca un estrés considerable. Muy importante tener en cuenta este aspecto. Y este punto lo he dejado para el final precisamente porque es el que más nos cuesta respetar. Nos cuesta respetarlo por las circunstancias, básicamente. Fíjate, estamos lejos de casa, lejos de una situación, y es natural que vengan preocupaciones a la mente. Pero claro, en la medida en la que tú dejas a tu mente que le invadan las preocupaciones, también vas a sentir la necesidad a la hora de hablar con alguien con quien tengas confianza de exteriorizar esas preocupaciones. Y es muy frecuente, de hecho es el punto más importante y el que menos la gente respeta. Es muy frecuente que las personas en esa situación lo que hacen es precisamente lo contrario, sincerarse con las personas queridas hablando de preocupaciones, ¿no? Por tanto, digamos, llenar el tiempo en el que se pasa hablando con esa persona de cuestiones que generan cierto malestar o que pueden ser incómodas. Y esto al final acaba atacando la relación, acaba como contagiando la relación y puede acarrear toda una serie de consecuencias negativas. Mi sugerencia al respecto es que vayas un poquito en contra de lo que te pide el cuerpo, ¿no? Puesto que el cuerpo te pide precisamente sincerarte y buscar apoyo, ¿no? En una persona que está a kilómetros de distancia. Tanto tú, que estás viajando, pero como también tu pareja, que puede estar en casa, sentirse sola y entonces exteriorizar también esa preocupación y buscar apoyo en ti que estás lejos, ¿no? Y entonces, contagiarte, ¿no? Esa sensación de malestar y llevarte a preocuparte también a ti, ¿no? Todo esto se contagia muy rápido, ¿no? Entonces, lo importante es ir un poquito en contra de lo que pide el cuerpo, en este caso la mente, ¿no? Que es lo de exteriorizar uno de sus preocupaciones y tratar de hacer un trabajo de autolimpieza interior, ¿no? Tratar de gestionarse uno a sí mismo. Es por eso que siempre invito en este punto a mis clientes que lo pacten con su pareja, porque es una cuestión de salud emocional individual, pero que dependiendo del mayor o menor cuidado que le damos a nuestra propia salud emocional individual, esto puede derivar en contaminar y contagiar a la pareja, ¿no? No nos convirtamos en la persona que atosiga, ¿no? Al que está a kilómetro de distancia. Y lo digo tanto para aquella persona que realiza la ruta, que está lejos de casa, como para aquella persona que está en casa y que también tiene lo suyo, ¿no? Es decir, aquí no hay una causa, ¿no? Aquí el malestar puede originarse en una de las dos partes, ¿no? O en varias partes, si estamos hablando de una familia. Pero es muy importante, sobre todo en ámbito de pareja, que cada cual realice ese trabajo de higiene mental con el fin de no contaminar al otro de sus propias preocupaciones y permitir que la relación sea lo más saludable posible, ¿bien? Y además, este punto es el principal como indicio para valorar hasta qué momento una persona es capaz de cuidar su propia salud emocional o requiere, eventualmente, el apoyo de un profesional de la psicología. Eso es tremendamente importante. Este para mí es el gran indicador. Cuando te das cuenta de que tus conversaciones o las conversaciones de la otra parte suelen ocupar prácticamente todo el tiempo, la gran mayoría del tiempo, con contenidos que te conectan con la preocupación, que te provocan malestar, que incluso se conviertan en conversaciones tóxicas, por así decirlo, ahí, en ese momento, es cuando has de darte cuenta de que tal vez necesites el apoyo de un profesional de la psicología para ayudarte a gestionar esa situación si es que no tienes la capacidad de, no sientes tener la capacidad de reconvertir esas conversaciones en algo más liviano y más, digamos, saludable para ti y para tu pareja. Esto lo ponemos como indicador, digamos, a la hora de pasar de un autocuidado personal a un apoyo profesional para gestionar uno su propio malestar. Bien, ¿y qué te parece todo esto? Si eres un profesional del transporte, ¿aplicas estas pautas? Y si no, ¿la aplicas? ¿Qué es lo que te lo impide? Me gustaría ayudarte, escríbeme por eso en los comentarios y a ver, en la medida de lo posible, si te puedo dar algún consejo más o incluso crear un vídeo a partir de lo que sean tus observaciones. Y sobre todo, si no eres un profesional del transporte, ¿crees que estos consejos se pueden aplicar a tu caso? ¿Cuáles aplicas y cuáles te gustaría incluir? También me gustaría que lo pusieras en los comentarios. Y además, desde tu experiencia, ¿hay alguna otra pauta que a lo mejor aplicas y no está incluida en estas siete que yo te he comentado? ¿Cuáles? También me gustaría que me la escribieras abajo. Así podemos, entre todos, construir un listado de actividades que pueden ir incluso a mucho más de las siete que yo te he mencionado en este vídeo. Bien, y con esto vamos a otro tema. Otro tema porque te había dicho que te tenía preparado un regalito, ¿verdad? Sí, un regalito calentito, calentito. ¿Recuerdas? Sí. ¿Qué te parece tener una infografía que te ayuda a través de diez preguntas de oro a elegir cuál es la mejor estrategia para gestionar tu estrés? Sí, porque el estrés nos ataca de varias maneras y cada persona tiene una manera diferente de responder a ellas, ¿no? Entonces, es importante conocer en cuál de los tres planos te ataca el estrés para elegir la estrategia que actúa en ese plano y así gestionarlo de la mejor manera o de la manera más eficaz. ¿Te gustaría disponer de diez preguntas que te ayudan a orientar cuál es la estrategia que mejor puede ayudarte a gestionar el estrés? Bien, te voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo donde tú puedes entrar, poner tus datos y acceder a un documento que directamente se va a bajar en tu carpeta de descarga. Es más, lo más probable que tengas que ir directamente a la carpeta de descargas y lo encuentres allí. Te quiero decir también ¿conoces a alguien que se dedica al transporte? ¿Conoces a alguien a quien crees que estos consejos le pueden ayudar? Porque si es así, entonces te invito a que compartas este vídeo. Y por supuesto, si no estás suscrito, suscrita a este canal, que te suscribas, que le des a la campanita porque en el momento en el que sale un próximo vídeo que puede tratar de la misma temática, recibirás un aviso que te permitirá acceder a él. ¿Bien? Con esto de momento es todo. Espero que este vídeo sea de utilidad para ti que conduces o si no conduces para ti, para aplicarlo al resto de tu vida. Con esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, familia! ¡Gracias! ¡Gracias!